Miren esto, miren como va esto, miren, miren, esto es la inauguración del santuario, estamos inaugurando el santuario acá, miren, miren esto papá, miren esto que chulería, miren. Señores, aquí estamos, aquí estamos, miren, llegaron la gente de hacer el lago, vamos a meter un lago aquí ahora en zona de aventura, vamos a hacer un lago en nuestra área, vamos a hacer un lago en toda esta área, este árbol gigante que ustedes ven ahí, ese árbol lo vamos a dejar como isla, vamos a hacer una isla con ese lago, todo alrededor va a ser agua, vamos limpiando el árbol, la parte de abajo para que quede bien bonito, bueno, vamos a ver cómo sale esto, aquí en el lago vamos a, aparte para alimentar, para dar agua a los animales, vamos a usarlo también, vamos a soltar alevines de trucha, tilapia, esta velita, para el consumo, no puede ser fresco, miren que chulería señores, ahí están los muchachos, ahí están los muchachos, vamos para allá, vamos a trabajar, está bueno el video ya, vamos a trabajar, vamos a sudar, dale, nos vemos, seguimos, hoy lo que toca es, hoy vamos a darle profundidad, ya tenemos ya, definido bien el ancho, la altura, ahora vamos a darle profundidad, vamos a llevarlo hasta 10 pies de profundidad, en todo, en todo el lago, vamos a 10 pies también, de 10 acá no sé qué vamos a darle, los mismos 10, estamos moviendo la tierra, que estamos sacando del lago, la estamos moviendo al nado allá del santuario, la nado allá de la cerca, donde los animales que van a estar allá, son ya ganados más grandes, entonces, no necesitamos la tierra de la hoja, miren que chulería, miren que lío está quedando eso, poco a poco, poco a poco vamos avanzando, seguimos, seguimos con el estado, eh, Henry Coutinho, así como lo es? eso es, a su dichiaroutas, carasca, Anthonynyi , a su hacerme, el chute, que la psychiatra, acá sí, tenemos ya, acá sí, No hemos echado ni una bota de agua Toda esta agua ha subido Vamos a profundizar más Nos falta profundizar más Entre que mañana viene la parte de adelante Vamos a poder sacar más Para llevarlo a unos 10 pies más de profundidad Acá el amigo Wilber Nos hizo una indigación Y el que estaba detrás de acá para liberar Hizo el trabajo El agua Hicimos un aliviadero acá El agua fue a aliviar El rancho, ¿no? Para la tierra de acá Nos falta Nos falta Nos falta Sembrar Mucha hierba acá La tierra no rebala Ahí la tenemos Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer un buen Falta, falta trabajo todavía Pero miren el avance El amor que la ves tú Ya está Ya está viendo el cambio Ya viene a ver Genial Tengo mi isla privada Miren que chulería señores Aquí estamos dándole profundidad Ahí está la isla Ahí está el lago Estamos dándole profundidad en estos momentos Vamos a llevarlo hasta 10 De 10 a 14 pies de profundidad Eso está genial Poco a poco Poco a poco Seguimos avanzando Seguimos Seguimos los preparativos Miren como hay agua allá afuera Lo que hemos bajado Son 3 piedras más Vamos a seguir Quizás Mucho más Ya me están preguntando Si es para hacer un lago Si es que quiero hacer un escondite secreto No, no, no No es fácil No es fácil Estamos en el santuario señores Estamos trabajando Ya Aquí pudieron Un búnker Ya Ya Estamos en un búnker Acá Eso bien Buen trabajo Es una zona Bastante húmeda Como sale el agua Es bueno Es bueno Es bueno Que tenga agua Aquí estamos señores Miren que chulería Miren como va el proyecto del lago Miren como va el proyecto Miren la isla Chodiada de agua Ya está bastante profundo Pero quiero más Quiero más profundidad En estos momentos Le estamos haciendo Un aliviadero Vamos a hacer un aliviadero Para cuando venga la lluvia Todavía le falta Profundizar un poco más Todavía le falta Todavía falta Profundizar un poco Tomás Y vamos a hacer Vamos a hacer Un puente Para pasar Para el lado Ya Vamos a hacer El mapa Sigue a brotar Pero para ampliar Un poquito Los prometidos de deuda familia Aquí estamos Estamos celebrando La inauguración Del santuario Todavía falta Más trabajo Pero poco a poco Estamos Estamos inaugurando ¿Con qué? Con un machito asado Aquí está el niño Con leña Este es el primero De muchos Señores El primero De muchos Este es para la familia Solo para la familia Vamos a hacerlo Más Para grande Para más invitados Estoy seguro Que muchos Youtubers Que me conocen Van a querer venir Para acá Y todos son bienvenidos ¡ movedolos! Con un machito No hay Que se No hay Eso No hay No hay No hay No hay